Ese extraordinario palo comunicacional logrado por la administración de RCC Media y Galut Dominicana, cuando se presenta la encuesta y uno se sumerge en los datos y reflexiona sobre ellos, encuentra varias lecciones. Oigan bien, no datos interesantes, sino varias lecciones. Primero, ustedes recuerdan que una parte importante de la gente que milita en las redes sociales, que también militan en la fuerza del pueblo, entre naturalmente los que no están nuestros dos compañeros, Greimer y Lenzi, se dedicaron a desacreditar la encuesta antes de ser publicada. A tal punto de que esa gente de la fuerza del pueblo construyeron una expectativa sobre la presentación de los datos de Galut en el sol de la tarde, que la gente definió un toque de queda en la tarde del lunes a partir de las tres. Y fue un gran error de la fuerza del pueblo, porque estaban desacreditando algo cuyos datos desconocían. Por eso no han podido reivindicar la fuerza del pueblo. que esos datos de Galut los sitúan como la verdadera ganadora de la encuesta, la fuerza del pueblo y Leonel Fernández. Y ciertamente fueron los verdaderos ganadores. Miren, por primera vez el PLD aparece detrás por una piquita que está dentro de los márgenes de errores, aparece la fuerza del pueblo por encima del PLD después de la división de octubre del 19. Por primera vez. Pero por primera vez en una encuesta independiente, como dice Ricardo y lo reivindico yo la expresión, en una encuesta independiente, Leonel aparece con una intención de voto de 26%. Eso son dos hallazgos que presenta esa encuesta, que sitúan los dos como el verdadero ganador de esa encuesta a la fuerza del pueblo y su presidente, su candidato presidencial, Leonel Fernández. Y no pudo la fuerza del pueblo explotar eso porque ya lo había desacreditado sin conocerlo, porque no sabía que venía en esa encuesta, simple y llanamente. Esa es una gran lección. Usted no puede desacreditar lo que usted no conoce, porque podría estar desacreditando lo que le favorece. Y esa encuesta, como impacto previsible en el imaginario social, le favorece a Leonel Fernández y a la fuerza del pueblo. La otra lección importante que contienen los datos de esa encuesta es para el Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana, con la intención de proyectar un proceso de renovación interna, escogió a una serie de jóvenes para ponerlo en el fronte, para ponerlo delante, y retiró una serie de hombres maduros, ducho en política, con todos los conocimientos y las experiencias, para tributársela a un partido que pueda adoptar tácticas y estrategias de éxito, con madurez, con inteligencia y con el resumen de experiencias bien aquilatadas. Los retiró a todos y puso a esos jóvenes. Cuando yo vi eso, dije en un comentario que hice en mi canal de YouTube, que estaban escogiendo los jóvenes como escudo para defender la corrupción en el PLD. Dije eso, ustedes lo buscan. Bueno, todavía no habían hecho lo que echeron ahora, que están saliendo a desacreditar procesos montados para combatir la corrupción. Y esos jóvenes no saben, no saben, desconocen, que en política hay una regla elemental, no se asocie a lo que rechaza el votante. El votante dominicano rechaza la corrupción. Y lo dice ahí, esa encuesta, y lo dicen todas las encuestas de los últimos tiempos, aunque necesariamente no voten en contra del corrupto. Pero en esencia, hay un alto nivel de impugnación en la población dominicana, la corrupción. La gente está hastiada de corrupción. Y si usted quiere proyectar una imagen de renovación y está defendiendo en la calle la vejez de la que pretende deshacerse, usted está mandando un mensaje equivocado que borra, que anula el efecto del anterior mensaje, del mensaje de renovación. Cuando usted sale a decir que hay una persecución política en contra de gente que la gente señala como corrupto, que la gente tiene la convicción de que lo son, haga un estudio y el 70% dice que son culpables de corrupción. Cuando usted sale a desarrollar una línea política de desacreditar esos procesos bajo el epígrafe de persecución política, usted se está asociando a lo que la gente rechaza y por tanto como partido tiene que bajar en la estima social y en la intención de voto. Otro error garrafal del PLD. Y un tercer error es que toma decisiones que después tiene que echarla para atrás, recular, como la movilización en la población, como la protesta frente al tribunal, en fin. No puede usted mandar un mensaje con gesto y hacer todo lo contrario a ese mensaje porque va a destruir la organización. Y eso es lo que explica que ahora el pobre Abel le estén infectando la candidatura sin tener fuerza para alar el PLD. Dos lecciones, una para la fuerza del pueblo y otra para el PLD. Porque la fuerza del pueblo es el único que no aparece en esa encuesta bajando. Luis Abinadera aparece bajando y el PLD también. Sol 106.5. Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.